La semana pasada se jugó la penúltima fecha del Campeonato Apertura de Inferiores de la Liga Esperencina de Fútbol. Vamos a hablar de cómo le ha ido a Argentino en esta jornada, tanto con sus categorías oficiales como con sus categorías juniors. Y quiero hablar de Argentino también puntualmente y quiero realmente destacar lo bien que le está yendo a Argentino este año en inferiores. El año pasado, cuando se hizo el cambio de liga, quizás a los chicos de Argentina les costó un poco esa adaptación a una nueva liga, a otro tipo de fútbol. Y bueno, también por un lado es lógico que en inferiores tampoco se exijan resultados porque no están para eso las inferiores. Es un proceso formativo, pero por otro lado es cierto que creo que de las categorías de Argentina, ninguno había clasificado a cuartos de final, no sé si en, creo que en ninguno de los dos torneos o quizás en el segundo clasifico una categoría y ahora no la tengo presente, pero bueno, no había sido por ahí en cuanto a resultados el mejor año para Argentino. Este año está pintando distinto para las inferiores albicelestes. Es el caso de las categorías oficiales que el pasado jueves estuvieron recibiendo a Santa Clara. Y hay muchas categorías que están realmente muy bien. Por ejemplo, la octava división es líder de su zona y ya se clasificó a cuartos de final. El pasado jueves, en el partido ante Santa Clara, ganaron 3 a 1 con goles de Matías Berguín en dos ocasiones y de Ignacio Betig. Para ser líderes e invictos, los chicos de la octava ya están en cuartos de final a falta de una fecha. La séptima división todavía no está clasificada, pero si terminaría hoy el torneo, sí lo estaría haciendo porque están ahí en el cuarto lugar. De todas maneras, van a tener que ganar en la última fecha para poder justamente confirmar esa clasificación. El pasado jueves, ante Santa Clara, ganaron 3 a 0 con goles de Santino Spar, Bautista Lebrán y Renzo Fabre. Cuarta posición para los chicos de la séptima que buscarán la clasificación en la última fecha. Y quienes también ya están clasificados son los chicos de la sexta, que vencieron 5 a 0 a Santa Clara. Augusto Porto en dos ocasiones, Agustín Bertossi, Nahuela Costa y Agustín Catropa. Para los chicos de la sexta que están en el segundo lugar y, repito, están clasificados, que es lo más importante. Y además, para la sexta, que está segunda, y para la octava, que está primera, una ventaja si es que terminan en esos puestos porque en cuartos de final corre lo que es la ventaja deportiva para los que terminan en mejor posición. Recorremos que clasifican, tanto en zona norte como en zona sur, los primeros cuatro de cada zona se van a enfrentar en cuartos de final. Y, por supuesto, que los primeros y los segundos tienen la ventaja deportiva en cuartos de final. Después en semis y en la final ya no rige más, pero por lo menos en primera instancia sí. Y, por último, en quinta división, la quinta de Argentino perdió 2 a 1 con un gol de Gino Biglietti. Sí, los chicos de la quinta no han podido clasificar, pero bueno, de todas maneras también un buen torneo para ellos. Esto en cuanto a las categorías oficiales de Argentino, pero también hubo actividad para las Juniors. Sí, las Juniors, recordemos o aclaramos que siempre corren con unas desventajas porque son muchos chicos que por ahí son un año por ahí más chicos que son. Sus rivales y esa diferencia, aunque parezca mínima, se nota. En categorías formativas se nota. Así que por eso por ahí, en cuanto a resultados, siempre les cuesta un poquito más a los chicos de la Juniors por esa desventaja que se suele generar en cuanto a edades. Octava división de Argentino, categoría Juniors, estuvieron visitando, todas las categorías estuvieron visitando a Atlético Frank, ahí en el Germán Lausman. La octava de Argentino ganó 3 a 0 con goles de Gaspar Díaz, Benjamín Aranda y Benjamín Becker. La séptima perdió 3 a 2 con goles de Santino Marconi y de Eloy Bolaño. La sexta empató 1 a 1 con un gol de Emiliano Vallejos. Y la quinta empató 2 a 2 con goles de Juan Gozo y de Mateo Josen. Todas las categorías Juniors de Argentino, lamentablemente, ya no tienen chances de clasificar. Como comentábamos anteriormente en este campeonato, ya en la penúltima fecha del torneo Apertura, la próxima fecha se va a estar definiendo, entonces, cuáles van a ser todos los clasificados en todas las categorías. Con quiénes van a cerrar, los chicos de Argentino. Las categorías oficiales estarán viajando a Esperanza para enfrentar a Mitre, ahí en el Francisco Pancho Ominal. Duro enfrentamiento para los chicos de Argentino ante un club como Mitre, que creo que se destaca por tener un buen trabajo en formativas. Y los chicos de las Juniors estarán recibiendo a Unión de Esperanza, seguramente en el 12 de enero o quizás en la cancha auxiliar de Argentino. Esto lo veremos después en la programación, buscando cerrar, entonces, con este campeonato Apertura, Diego Albrecht de la Liga Esperanzina, que está llegando a su tramo final.